Hola que tal, miren esto ya se cocio, ya se cocio el espinazo con el chilito, ya que esta bien cocido le voy a agregar la zanahoria, la zanahoria rayada, yo le raye 4 zanahorias, ya depende de la cantidad que ustedes quieran, si les gusta con mucho, con poquito, es al gusto. Con 5 minutos que lo dejemos y ya esta esto listo para comer, miren ya estoy haciendo las calientitas tambien, lo voy a tapar en lo que hago las tortillas. Saludos por viernes a quienes nos acompañan, a quienes nos apoyan en este canal, los mando por lo que ustedes ven. Capelitos nos caben en este comandito. Pequeñita. ... ... ... ... ... ... Y ya está. Miren y así es como ya está cerrita este plazo y lo vamos a servir. La zanahoria se coce bien rápido, así rallada y para que no quede recocida. Yo nada más lo dejo 5 minutos y listo. Y así a ustedes les gusta acompañarlo con arroz o con frijoles, con lo que a ustedes se les antoje. O así el puro caldito con una zanahoria, con menos. Yo le voy a poner otro poquito de zanahoria. Ahí está. Queda delicioso. Y le ponemos un poquito de cebolla picada, un chilito verde. Y con las tortillitas recién hechas, y un poquito de limón, ya se nos gusta. Y allá se me antojó. Uno sabe cómo quedó de... De delicioso. Esto no quedó delicioso. Bien sabroso. Pero está muy caliente. Pues así es como preparamos esta rica receta. Con mucho gusto para ustedes. Si les gustó el video, dale like, suscríbete y déjame tu comentario. Y apóyame mirando la publicidad. Gracias a todos y Dios me los bendiga. Los miro en el siguiente video. Hasta pronto.